No aparentar, estar sentado entre la gente, dar algo de ti y hacer un mundo diferente. Buenas tardes, estamos en una nueva emisión de No es lo mismo. Estoy muy contento porque tengo aquí al lado mío, que va a conversar con nosotros esta tarde, uno de los periodistas más importantes del mundo hispano de Estados Unidos e internacional también. Es un orgullo de los cubanos y también un orgullo de Miami porque hizo parte de su carrera aquí. Aquí fue el primer lugar donde llegó a Estados Unidos. Es ni más ni menos que el director o editor de la revista People en Español, el señor Armando Correa. ¿Cómo estás Armando? Gracias Erwin, gracias por invitarme. No, no, gracias a ti por estar aquí. Sé que muchas, las estrellas más grandes de la música latina, del mundo del arte latino, quisieran tener un poco de tu tiempo, estar así frente a frente. Así que para mí es una gran alegría, como dije al principio. Gracias. ¿Cómo está todo? Ahora en estos días estás con la adrenalina de la salida de una nueva emisión de... Esta es la primera entrevista que hago con la portada nueva de People en Español. Tenemos una gran exclusiva, una historia un poco dramática, pero con un final feliz, digo yo. Recuerdo que venía de vacaciones para Miami, te cuento cómo salió esta historia. Y me llamó Joe. De la portada de esta edición. De la portada de esta edición que sale, que ya está a la venta en todos los puestos de ventas del país en México y Puerto Rico. Y me llama Joe Bonilla, el representante de Marlene Favela. Y yo pienso, Joe me está llamando para darme a algún artista de él que quiere que salga en la portada, que salga entre los hombres más sexys o unos 50 más bellos. Y de pronto me llama para decirme que Marlene Favela acaba de sufrir un derrame cerebral. La actriz mexicana. La actriz mexicana Marlene Favela que está en una telenovela en estos momentos en Univision. O sea, es una mujer muy activa, joven. Y de pronto me dice que sufre un derrame cerebral. Tú sabes lo que es un derrame cerebral. De pronto es alguien que o puede morir o puede quedar inválida o puede quedarse ciega. Depende de donde haya sido el derrame. De verdad que me quedé en shock. Estaba en el vuelo y dije, bueno, mira, vamos a empezar a trabajar a ver cómo sale. Porque acababa de suceder. En ese proceso esperamos como dos semanas. Dos días después de ser sometido a una operación, logramos entrevistarla en el hospital. Y de verdad que es una historia muy conmovedora. Es la primera vez que estoy hablando de esta portada, así que es contigo, es exclusiva hasta aquí en tu show. Pero de verdad que... Está bien ella, ¿no? Está bastante bien. Fue operada. El riesgo mayor era, bueno, uno que se muriera o que perdiera la vista. En realidad no perdió la vista, está viva. Está queriendo volver a empezar a trabajar. Es un proceso bastante lento. Fue muy doloroso. Casi toda la entrevista con Lena Hansen en el hospital fue llorando. Tenemos aquí... Aquí está la portada. Sí, el director Oscar Belandia, sé que la está poniendo también, la puso recién en pantalla. Pero bueno, la tengo aquí en mis manos, fresquita. Y se mantuvo bastante en secreto. O sea, fue algo porque ella se operó aquí en el Mount Sinai, en el hospital. Pensamos que se iba a filtrar la noticia, cómo manejar esto. Pero es algo tan delicado. Y además algo que no te esperas es una mujer tan joven. Yo recién había visto un evento de People's Español aquí en Miami. Me contó de todos los proyectos que tenía para este año. Una mujer tan bella, tan joven, tan activa y de pronto... ¿Dónde se puede comprar la revista? La revista se puede comprar en cualquier puesto de venta. En Miami, en los Sedanos, en los Publix, en los Walgreens, en Walmart, en Target. Nosotros distribuimos en los principales... Yo creo que la revista en español que se distribuye en los principales centros comerciales de Estados Unidos. Estoy hablando de los más grandes, Walmart, Target. ¿Se puede comprar en otros países? En México, tenemos una gran distribución en México ahora. Cada vez vamos creciendo más. Y bien Puerto Rico. Pero principalmente es una revista concebida para Estados Unidos. En que hacemos una edición que dice Edición Puerto Rico, que se vende en Puerto Rico. Y una que dice Edición México. Es la misma edición. A veces cambiamos la portada también según la costa este, la costa oeste. Pero en este caso, Marlene Favel es la portada nacional e internacional. Normalmente, por una cuestión de la cantidad de gente que tiene cada comunidad, la audiencia, son muchos mexicanos, puertorriqueños, cubanos. Tú lo sabes bien. O sea, los hispanos todos hablamos español y en eso nos unimos. Pero a nivel cultural, a nivel de identidad, a nivel de qué vemos en la televisión o escuchamos en las radios, somos muy diferentes. A veces hemos tenido una portada completamente diferente en Nueva York, con la de Miami. A veces la portada de Puerto Rico no tiene nada que ver ni con la de Nueva York ni la de Miami. En la costa oeste, si hacemos una portada central, nunca hemos dividido la costa oeste. Y México a veces tiene otra portada. O sea, Miami tiene una... esta portada de Marlene Favela va a estar en todos lados. Sí, esta portada es nacional. Es una historia tan dramática, tan fuerte, que decidimos darle la portada a Marlene Favela. Y esta es la edición de Modo y Belleza. Es el ejemplar de septiembre que en todas las revistas se concentra en Modo y Belleza, que tienen los mejores y peores vestidos, tienen los íconos de estilo, que en este caso eran Salma Hayek, Jennifer López y Sofía Vergara. Pero decidimos que la historia de Marlene se merecía estar en la portada nacional. Armando, ¿qué es People? ¿De dónde sale? A ver, People en Español... People en Español comenzó en el 98, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, en realidad empezamos a salir en el 96. Cumplimos ya 15 años, vamos por nuestro año 16. Pero oficialmente, mensualmente salió a partir del 97, cuando se creó la revista formalmente. People en Español pertenece a Time Inc., que es la compañía de publishing de revistas más grandes del mundo. Ahí está la revista Time, la revista People, Sport Illustrator, People Style, Watch Essence. Y somos la única revista en Español en Estados Unidos de este conglomerado gigantesco. Y la revista surge a partir de People. People es la revista de mayor distribución y mayor venta en el mundo. O sea, nadie vende como ellos a nivel semanal. Estoy hablando de más de 4 millones de ejemplares todas las semanas. Y de ahí se dio la idea de crear una revista que se llamara People en Español a partir de la muerte de Selena. Ellos crearon un especial, Selena la cantante tejana. Y vendieron más de un millón de copias. ¿Cómo llegaste a People? Pues Mirta Ojito. ¿Desde el principio? Sí, sí, desde el origen. Yo comencé como escritor principal, como senior writer. ¿Estabas en el Nuevo Herald? Estaba en el Nuevo Herald. Cuando yo llegué de Cuba en el año 91, comencé a hacer freelance para el Nuevo Herald. Trabajé en la sección viernes con Olga Connor, Norma New, que fue la primera persona que me dio oportunidad en el Herald. Y mi editora en noticias locales fue Mirta Ojito. Con ella aprendí muchísimo. Una periodista cubana muy destacada, que no sé si todavía está en el New York Times. Ella colabora en el New York Times, pero ella de aquí pasó al New York Times. Bueno, pasó del nuevo Herald, Miami Herald, de Miami Herald, New York Times. Hizo una colaboración para la primera edición de People en Español. Cuando se dio cuenta que estaban creando ya un equipo completo, necesitaba un escritor principal y me propuso. Y a partir de ahí yo fui. En estos momentos, Mirta es profesora de la Universidad de Colombia de Periodismo. Imagino que es una responsabilidad muy grande la que tienes sobre tus hombros, ¿no? Somos un equipo, un equipo no muy grande. Somos 28 trabajando a nivel editorial. Hay otro equipo en noticias. Y yo creo que el equipo, hemos crecido juntos, la revista ha crecido muchísimo. Una revista que comenzó, qué sé yo, con 120 mil ejemplares y tenemos más de 6 millones de lectores ahora. Y la responsabilidad, yo creo que lo principal de People en Español es la confianza que el lector tiene con la revista. Todo el mundo sabe que cuando sale en People en Español es cierto. Nosotros no cubrimos remores. O sea, podríamos haber escuchado un rumor que Marlene Favela había sufrido un derrame cerebral, pero no. Nosotros hablamos con Marlene Favela. Nosotros somos una revista de credibilidad, de acceso a la celebridad. Yo creo que eso nos define con respecto a cualquier otra revista del espectáculo. ¿Cuáles son las dos o tres características principales que debe tener un artista para tener posibilidades de salir en People? Bueno, tiene que tener una imagen nacional. Esto es una revista nacional y principalmente en Estados Unidos. O sea, un cantante que es solo conocido en Miami o una actriz, etcétera, o que es solo conocido en San Antonio, Texas. Es muy limitado. Nunca estaría en la portada. O sea, es muy difícil que estaría en la portada. ¿Y adentro podría ser? Adentro, claro que sí. Nosotros tenemos, porque de todas formas tenemos un público en cualquier área. Yo creo que es importante tal vez un artista que está triunfando en Miami y que se conozca también en San Antonio, Texas, por ejemplo. Y adentro vas a verlo. Tenemos muchas secciones de música o de cine o de televisión donde tenemos un poco de cavidad para artistas que son locales de alguna manera y que quieren dar un paso más adelante. Pero para estar en la portada tiene que ser un artista que en cualquier mercado sea reconocido. ¿Eres amigo de algún artista? Yo tengo una relación amigable con todos los artistas, yo diría. Por supuesto, después de estar 15 años haciendo entrevistas y estoy viendo la portada a Ricky o a Talía, de pronto los ha entrevistado tanto que se convierte en algo familiar, ¿no? Y de pronto tienen hijos y yo tengo hijos y hablamos de nuestros hijos y la relación se vuelve más familiar. Hay algunos que por supuesto tienes más química con ellos que con otros, ¿no? Armando, lo de los 50 más bellos de People es un éxito total, empezó hace alrededor de... ¿cuántos años? Yo creo que cumplimos ya 15 años también, al año después de crear la revista. Pero es algo que internacionalmente, en Argentina o en cualquier otro país de Latinoamérica, se habla de quién fue elegido para los 50 más bellos. ¿Por qué crees que ha sido tanto...? Esto es una franquicia que comenzó People en inglés. Y cuando la empezamos a crear, me acuerdo que se llamaba Las 25 bellezas latinas. Y tenía un impacto, porque yo creo que... Mira, al público le gustan las listas, al público le gusta a quién es elegido. Y quién no es elegido. Y quién no es elegido, y por qué no es elegido, y quién es tú. Y de alguna manera fuimos creciendo, se convirtió en los 50 más bellos. Hacemos una gran fiesta en Miami para presentar la lista y la portada. Yo te digo que es la portada más difícil de concebir y la más costosa. En esta ocasión tuvimos a nueve celebridades, encabezando la lista, Ricky Martin, Thalía y Soy Saldaña. Y te digo, unir a todas estas celebridades bajo un mismo techo, en un estudio, frente a un fotógrafo. Porque aquí no hay Photoshop, aquí todos los artistas tienen que estar ese día. Y son artistas que unos están en Hollywood, otros están en Miami, otros están en México, en España. Moverlos, tenerlos, compaginar todas las ropas, las luces. Esto es una tarea titánica, te digo. Armando, en el segundo bloque quisiera dedicarlo a que conversemos un poco más de tu vida privada, de otra faceta profesional también que es escribir. Bueno, tienes tres hijos con el sistema, o no sé cuál es la palabra que se usa, de madre gestacional. Y ahora nos vas a explicar un poco más. Pero antes de terminar esta primera parte dedicada un poco más a la farándula, que se me ha pasado rapidísimo. Quería preguntarte por algunos artistas, esos grandes enigmas, a los cuales yo sé que tú debes tener información, por supuesto, mejor que nadie en el continente. Por ejemplo, algo que siempre nos atrapa, el tema de Luis Miguel. A mí me parece algo rocambolesco, eso triste, pero a la vez. ¿Cómo no se ha hecho una investigación sobre lo que ha pasado con la mamá de Luis Miguel? ¿Cuál es tu teoría al respecto? Mira, yo creo que en realidad hay muy poca información. Si alguien desaparece en Estados Unidos, olvídate que va a estar la policía detrás buscando qué sucedió. De pronto esta es una ciudadana italiana, no sabemos exactamente qué sucedió con ella. Casi siempre la he evitado hablar de eso. Yo la he entrevistado varias veces. ¿No se puede hacer una investigación sobre eso? Pero eso es una investigación que tiene que hacer la policía, o sea, de alguna manera, o las autoridades. ¿Y por qué crees que lo ha hecho? ¿O por qué no lo ha hecho? ¿Él mismo ha pagado? Yo creo que él ha investigado bastante. ¿Y hasta dónde crees que ha llegado? Yo creo que ha llegado hasta un punto de que algunos dicen, bueno, o murió, o de algunos piensan que en realidad cambió su identidad. Esto es un gran mito y sucede, eso siempre sucede, yo te diría, en México, lo mismo que pasó con Gloria Trevi, la hija muerta. De pronto no se crean investigaciones a partir de casos tan delicados como este. ¿Qué me puedes decir, por ejemplo, de Thalía, repasando un poco la lista de famosos? Thalía es alguien que yo también la he visto crecer. De pronto, yo te diría que es una de las artistas más seguras en sí misma, que tiene mucha confianza. ¿Seguras? Muy segura. Es una de las personas más seguras que ha priorizado su familia. Yo creo que eso es muy válido. Hay algunos que dicen, mi carrera es más importante, mi familia es lo de menos. Su familia para Thalía es lo más importante. Su carrera se debe al público, es un modo de entrada de dinero, pero su familia es su centro. Yo creo que eso es muy válido cuando tú sabes determinar hasta qué punto es tu carrera, hasta qué punto eres un ser humano, hasta qué punto puedes dedicarte a ser mamá o esposa. Paulina Rubio, todas sus idas y venidas personales, profesionales, ¿ella manipula un poco a la prensa su imagen o crees que lo que le pasa de chocarse con una cámara y sangrar, de pelearse con los fotógrafos, ¿eso está calculado? Eso es muy difícil de calcular. Bueno, no creo que lo del sangramiento, pero... Es muy difícil de calcular. Podría ser, ¿no? Bueno, hay algunos artistas que... Tú lo sabes bien, hay directores de media que de pronto te programan una imagen y quieren que tú cumplas con esa imagen, pero no a punto de que te choques con una cámara y sangre, ¿no? Y todos ellos, antes de hacer una entrevista o presentarse en un show, estudian qué imagen van a presentar o qué imagen van a dar en el disco o si va a ser la niña buena o la niña mala. ¿Peeple es una revista elitista a nivel artístico? Yo te diría que no. Es una revista que lo que nos diferencia es que nosotros entramos al ser humano. O sea, yo no te voy a tener en una portada porque tienes un disco. O sea, si tienes un disco, tiene que haber el lado humano y el por qué va a estar en la portada. Nosotros no hacemos portadas o historias porque está... Eso es un peg, eso es algo, un elemento que está dentro de la historia. Pero lo más importante es el ser humano. Por supuesto que está tu disco, está tu telenovela o está la película que estás sacando. Bueno, Armando y al público les digo que ahora en la segunda parte, cuando volvamos de la pausa, no es lo mismo, vamos a ir con... Ya que él está hablando de la parte humana de los artistas, vamos a ir con la parte humana de Armando Correa. Gracias. Continuamos con Armando Correa, ni más ni menos que el director de la revista People en Español, una de las revistas, o quizá la revista en español más famosa del mundo, más influyente. Armando, vives en Nueva York, ¿no? Pese a que tienes familia aquí, es tu base, digamos, sentimental, tal vez está en Miami y es donde llegaste al emigrar de Cuba, estás allá porque está la revista. La revista radica en, bueno, en Manhattan, en Nueva York y por supuesto vivo allá. Pero Miami vengo constantemente, tenemos una de las fiestas, la de las estrellas del año en diciembre aquí en Miami, tenemos las 25 mujeres más poderosas que celebran en Miami, y además tengo un apartamento de verano y pasamos todas las vacaciones aquí en Miami. Cuéntanos un poco de tu vida, ya que ustedes siempre están hurgando y preguntando a los artistas dónde naciste, un poquito, un repaso súper rápido. Nací en Cuba, estudié teatrología de armaturgia en Guantánamo, crecí toda la parte en La Habana y estudié en el Instituto Superior de Arte, Teatrología y Dramaturgia. Yo me formé como crítico de teatro y danza, editaba una revista de artes escénicas en Cuba que se llamaba Tablas. En los 80. En los 80, la década de los 80, exacto. Y en el año 91 me invitó a una universidad de Nueva York a dar una conferencia y como un cubano más me quedé también, ya llegaba un momento de que decías, bueno, tienes que irte. Vine a Miami y en Miami la periodista Norma Newrka me dio la primera oportunidad en el Nuevo Herald, que ya fallecida. Y escribí mi primer artículo, mi primera entrevista sobre Tongolele en el Nuevo Herald, en la sección viernes, y ahí empecé a trabajar con Olga Conor en la sección viernes, hasta que en el año 93, Mirto Ojito, que era la editora de las páginas locales del periódico, me contrató como Claire Reporter al principio. Y te digo, empecé escribiendo habituarios y terminé escribiendo las historias de los balseros, la caída de las agallonetas, me acuerdo hermanos al rescate, fue una de las grandes historias. Hice muchas historias y de verdad me dio mucha satisfacción trabajar en el Nuevo Herald. Tengo entendido que, por supuesto, en el Nuevo Herald donde yo también he trabajado y diario al que amo y al que queremos mucho. Tengo entendido que de muy chico te fascinaba el cine, luego estudiaste teatro y danza, luego, bueno, ahora estás en la revista People, cubriendo todo tipo de actividades artísticas. ¿Te consideras un poco un artista frustrado? ¿Te gustaría a veces envidia un poquito? No, jamás. Yo no, yo tengo un terrible miedo escénico. Hablar en público me cuesta mucho trabajo. Casi siempre lo he hecho todo detrás de las cámaras. Por supuesto, ahora promuevo, estoy aquí contigo frente a las cámaras y ya me he acostumbrado un poco. Promueves la revista, ¿no? Exacto, promuevo la revista. Cuando escribí el libro, promoví el libro también. Pero el escenario no es para mí, definitivamente no. Pero, ¿te has acercado un poco al arte a través de la literatura? Me encanta escribirlo. ¿Escribiste un libro que no ha sido editado? ¿Y hay otro, por supuesto? Por supuesto. Todos los escritores, cuando terminamos, siempre tenemos una novela engavetada. Y escribí una obra de teatro en Cuba, porque empecé a escribir en teatroología, estudiando teatroología. Pero yo me considero un... O sea, soy un escritor, soy un periodista. Y esa es la base principal. Y la primera vez que me habló Harper Collins, me acuerdo que fue a mi oficina. Por lo del libro que esta portada vino recién en la pantalla. Exacto. Pero primero viene editor, René Alegría, uno de los publishers más importantes de Estados Unidos. Viene a reunirse conmigo en la sede de People en Español y yo pensé que íbamos a hablar sobre un libro de los 50 más bellos. Ya habíamos hecho uno con Penguin sobre las leyendas hispanas. Y me dice, no, 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 yo quiero que me hables del proceso como tuviste a tu hija. Y yo dije, bueno, yo siempre le pregunto sobre la vida privada a los artistas, pero yo nunca hablo de mi vida privada. Y lo doyé un poco, pero al final yo dije, mira, esto es un desahogo emocional que me gustaría tener. Fue un proceso muy complicado que podemos hablar un poquito más de eso. Sí. ¿Qué es En Busca de Ema? A ver, En Busca de Ema es el proceso de cómo crea mi hija. O sea, es la manera de cómo crea mi hija. Es el proceso de crear una familia contra todas las banderas, siempre digo yo. En mi caso fue a través de una madre gestacional, una sorrogate mother le llaman, y una donante de óvulos. O sea, para que el público entienda un poco, o sea, yo, esto es con agencias, esto es todo legal. En California lo hicimos. Como Ricky Martin, ¿no? Exacto, Ricky Martin lo ha tenido el proceso también. Ya ha habido varios artistas, Sarah Jessica Parker también lo tuvo. Es el proceso en que buscas una donante de óvulos y con tu esperma crean un embrión, y ese embrión se pone a una tercera persona que es la madre de su abrogación. Y si no hay mucho traspié, yo tuve muchos traspié, entonces tienes a tu hija. Y ahí están contadas en Busca de Ema, están contadas todas esas... Es todo el proceso emocional de búsqueda, la necesidad de querer ser padre. Y ya cuando mi hija tenía dos años, que quiso tener un hermanito, lo intentamos con los embriones congelados que teníamos. No se dio, tuvimos que volver a hacer embriones. Entonces tengo ahora a los mellizos, a Ana y Lucas, que ya tienen dos años y medio. Que acabamos de ver la foto. Bueno, ahí está la foto tuya con Ana y Lucas. Armando, también cuando promocionaste este libro hace tres o cuatro años, cuando salió en Busca de Ema, de alguna manera también públicamente admitiste tu homosexualidad. ¿Cómo fue eso? Cuando yo me acuerdo, cuando estábamos en la revista, el director de Naciones Públicas tenía muchas dudas de que, o sea, que inclusive escribiera el libro, que lo diera a conocer, que lo promoviera, porque podías pensar, bueno, nuestro público, la mayoría son mujeres, son mexicanos, el 60%, pueden ser muy conservadores. Y yo dije, mira, este libro no es sobre los derechos gays, no es los libros sobre, aunque es una realidad, esto es un libro sobre cómo crear una familia. Y yo creo que al final la gente entendió, y yo nunca tuve ningún problema cuando lo promoví a nivel nacional. Y bueno, contigo aquí en Miami hicimos una gran promoción, fuimos a muchos shows de televisión en Telemundo y Univision también. Pero yo nunca tuve un problema ni un rechazo de nadie, porque la gente se da cuenta o el público ve que al final somos una familia, una familia como cualquier otra familia que batalla en el día a día con sus hijos, tratando de darle la mejor educación, tratando que sean mejores personas. Y yo creo que eso lo entendió mucho. Y de pronto las mujeres, que son las principales lectoras de la revista, me ven a mí como papá, batallando día a día, cuando tal vez su marido, el marido de ella, que es papá también, no se ocupa ni la mínima esencia de la crianza de sus hijos. Creo que esa relación me abrió muchas puertas con mis lectores y el público que lee la revista. Una pregunta un poco cruda. ¿Qué pasa cuando los niños, o qué piensas que vas a hacer cuando los niños te pregunten por la mamá? Mira, en un final, y es una historia que Emma lo conoce desde que tiene un uso de razón, los twins todavía están muy pequeñitos, no hemos hablado de eso, ella sabe que ya tiene dos papás y que en este mundo hay muchos niños que tienen una mamá, o tienen un papá, o tienen dos mamás, o tienen dos papás, o simplemente son huérfanos. O sea, hay muchos tipos de familias. Este es el tipo de familia que ella le tocó, nosotros somos un libro abierto con ella. Ella tiene fotos de la madre de su abrogación, que la conoce porque vio el proceso de hacer los niños, los twins. Conoce a la, o sea, tiene fotos de la e-donor, ella le interesa mucho más la relación con la madre de su abrogación. Pero ella sabe que no tiene mamá, que ya tiene dos papás. Y en la escuela, ella ha crecido así, en Nueva York es un mundo más abierto. No quiere decir que en todas las esquinas vas a encontrarte un caso como el nuestro, porque en definitiva en la misma aula de ella nunca hemos tenido un caso así. Ella va a una escuela nueva ahora, que tampoco conozco que haya muchos casos así. Pero definitivamente es diferente. Yo pienso que una lección para ella, y va a tener que defenderse porque es parte de la vida, es que somos seres humanos, eso nos unifica, pero al mismo tiempo somos muy diferentes. Y en la medida que conozcamos y respetemos la diferencia, el mundo va a ser mejor. Me imagino que te alegraste cuando Ricky Martin declaró su homosexualidad. Cada vez que ven, más que todo... Fue una prueba de él de una muestra de valentía, ¿no? Yo pienso que cuando un personaje público, con la fuerza de Ricky Martin, de pronto dice, bueno, ok, yo soy gay, y de pronto tengo hijos a través de una madre de su abrogación, legitimiza algo que puede ser vetado, puede ser pecado, o puede ser limitado para la sociedad. Cuando tiene figuras de ese nivel que pueden enfrentarse. Yo me acuerdo que cuando Ricky dijo que iba a tener hijos, él tenía como 300 mil seguidores en Twitter, de pronto se disperó. Yo creo que tiene ya millones, o sea, recuerdo que subió un millón en un segundo. Te das cuenta del apoyo que ha tenido en su carrera, o sea, él está en estos momentos en Broadway triunfando. Es el show de Broadway con mayores ganancias y mayores ventas en estos momentos. Porque estás viendo al artista, estás viendo al ser humano, no estás hablando de su preferencia sexual. Armando, tú eres una persona muy inteligente, muy lúcida, muy serena. Para gente mayor que esté viendo este programa y que tal vez no estaba enterado de todo el caso tuyo, el libro, los niños, etcétera, ¿qué mensaje le darías? Gente que tal vez no está prejuiciada, pero se queda con la boca abierta. ¿Qué le dirías? ¿Que el mundo está cambiando? ¿Que todo va a estar bien? Bueno, todo está bien. Yo siempre tengo una visión positiva de todo. Todo está bien. Lo que hay que entender es que la ciencia evoluciona. O sea, es como que tú digas, de pronto tienes cáncer y no voy a batallar con el cáncer porque Dios me dio cáncer, o sea, el mundo me dio cáncer y no voy a batallar. Si de pronto no puedes tener hijos y la ciencia te ayuda a tener hijos, ¿por qué no vas a tener hijos? O sea, la ciencia te ayuda de alguna manera. Tú no estás en contra de la vida. O sea, porque a un final, yo recuerdo hablando con el médico que me ayudó a tener a Emma, él me decía, mira, podemos buscar la mejor donante de óvulos, podemos crear el mejor embrión con la mayor clasificación, pero que un embrión se convierta en bebé, eso está en manos de Dios. O sea, eso no lo sabe. Pero aquí lo que está en la mira es también el sistema de tener hijos, este de madre gestacional, etcétera, pero también el tema de la homosexualidad y aquí también enlazamos con el tema del matrimonio gay. A eso me refería también. Mira, la sociedad está cambiando, el mundo está cambiando. En este país... ¿Cambiando para bien? Yo creo que sí, pero tú... Por supuesto. O sea, yo creo que nosotros no tenemos por qué odiar... Acuérdate que la diferencia, cada vez que... Si tenemos... En una época no se rechazaban a los negros, los negros no se pueden casar con los blancos en el sur del país. Eso era una realidad, eso fue hasta hace poco. Era por ley. Y de alguna manera hemos ido reconociendo que la sociedad va cambiando y la sociedad va aceptando las diferencias. Yo creo que en la medida que aceptemos la diferencia, la sociedad es mejor. Y en ese sentido hay diferentes preferencias sexuales. Armando, cambiando bastante el tema de conversación. Igual quedan un par de minutos nada más de programa. Volvamos a Miami. Salgámonos del glamour de New York, de Manhattan, de People en Español. Estamos hablando de tolerancia también. Tú escribiste sobre temas políticos aquí en Miami y has vivido como el que mato el tema cubano. ¿Qué piensas sobre el exilio, la posición del exilio ante Cuba, de Cuba? Un minuto. Mira, yo soy exiliado. Yo soy un cubano como muchos cubanos que vinieron acá. Unos vinimos en Balsa, otros vinimos en avión, otros vinimos huyendo. Y de alguna manera todos queremos un cambio radical en Cuba. Yo creo que hasta el más iluso y que piensa que puede tener un diálogo y una relación y que todo va a cambiar con el mismo sistema, eso es una ilusión. O sea, yo estoy como cualquier otro cubano aquí. Me encanta Miami, disfruto Miami, he visto crecer Miami. Recuerdo cuando llegué a Miami había una sola vía para entrar a la playa. Ahora el puente se amplió. Y disfruto mucho estar aquí. Y pienso como la mayoría de los cubanos. Y pienso que hay un futuro para Cuba y vendrá en algún momento un futuro para Cuba. ¿Y recuerdas cuando me presentaron contigo a fines del 96 y me recomendaste para Nuevo Gero? Claro, estaba yo saliendo casi. Nunca te lo he preguntado, creo. Ya, ya, no, no, me acuerdo perfectamente. Era con Olga Connor que editaba la sección viernes. Que nos presentó Pedro Pablo Peña. Exacto, Pedro Pablo Peña. Que le mandó un saludo. Y por supuesto considero un amuleto de la suerte. Ha pasado muchos años ya. Mira y seguimos aquí. Estamos igualitos. Armando, bueno, para despedirnos, por supuesto recomendamos a la gente, lo recomiendo yo y por supuesto tú, revista People, la portada de Marlene Favela, el libro En Busca de Ema. ¿No es cierto? Y también para leer más sobre ti, ¿sigues teniendo el site? Tengo una página armandolucascorrea.com y ahí pueden ver, y además entran peoplenespañol.com también y pueden seguir la revista y nuestro website diario. Y nada, seguimos adelante y ojalá que el libro ahora voy a presentarlo en una feria en Massachusetts. Me siguen invitando por el libro, eso me da mucha satisfacción y compren las revistas, sigan las revistas y sigan viendo el programa de Erwin. No es lo mismo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Nuevamente, Armando Correa, editor de People, un gran orgullo de Miami. Nos vemos la próxima semana en No es lo mismo. Muchas gracias. No es lo mismo aparentar, estar sentado entre la gente, dar algo de ti y hacer un mundo diferente. Cinco son las estrellas de un hotel de lujo. Cinco, los aros olímpicos. Y cinco, tu número de la suerte. Porque en Kendall Toyota y West Kendall Toyota te ofrecemos cinco años de garantía. Somos los primeros y únicos en ofrecerles cinco años de garantía. Cuando el resto te ofrece tres años de garantía, Kendall Toyota y West Kendall Toyota te da cinco años de garantía. Manejado y tu carro nuevo. Camry, RAV4, Corolla, Prius y Aris. Cero de entrada, cero interés, cero pagos hasta el 2013. Solo Kendall Toyota y West Kendall Toyota les da cinco años de garantía.